Desde enero del año 2016, el gobierno de la presidenta Bachelet impulsó una nueva política de focalización que es el registro social de hogares. Yo lo considero mucho más justo por el sentido de que tiene que ver mucho con lo que es la entrada económica de cada hogar. Es más claro, es más simple, es más directo. La gente puede hacerlo a través de internet y podemos hacerlo de forma personal. Bueno, esta ficha es mucho más transparente con la información que tiene.